hola muy buenos a todos y estamos de nuevo en el vídeo diario de la ruleta que a ver me guardé la ruleta de ayer así que hoy hay dos vídeos diarios pero bueno que vamos a ver qué nos sale porque el anterior vídeo ya visteis la barrita está creció porque no me tocó nada y ya preparado ahí ese meme de que si estáis en peligro mucú gachapín más os vale que me salgan cositas interesantes a ver a ver qué nos sale hoy hoy tocaba la de 30 así que esto es una cosa que a mí no me gusta el tema de no hay emoción al tirar de la ruleta ya sabes cuántas tiradas hay me gustaba más lo de pulsar y a ver qué pasa y más me acuerdo que había quedado desde contenido incluso que lo que hacían era competir entre diferentes cuentas que tenían era muy chulo lo que hacen algunos creadores esto se lo han quitado con esta ruleta pero bueno sigue siendo tiradas gratis sigue siendo el eventillo este esto me voy a saltar por lo mismo que dije ayer ya lo he visto y vamos ya directamente al medio del asunto que es las tiraditas recordar lo de las misiones no os olvidéis 50 misiones es el objetivo importante ahí es cuando conseguís la piedra solar y nada bueno pues vamos a ver qué nos toca 30 tiraditas y empezamos mal empezamos mal esto sería la 70 que no me toca nada vale que este este banner es de un 3% y tampoco es que sea la mayor cosa del mundo o sea si hay alguna cosa es parqueable a ver miramos aquí un poquito roseta de oscuridad me gustaría tenerla primero porque roseta segundo porque es un buen personaje y ya veis lo demás lo tengo tengo esta tengo esta de todos meter a de luz pues podría ser interesante de cara a la guild wars que supuestamente viene después de la de enero pero bueno que tampoco es demasiado importante ahora mismo para mí como veis todo lo demás ya lo tengo nemo ne esta sería la más importante para mí ya que este personaje es una burrada de personaje y literalmente es muy muy bueno con cierta composición sí pero es muy muy bueno después mirin de agua es interesante lily de luz es otro personaje excelente y bueno aquí estaríamos con la magira nueva que la magira nueva es brutal sobre todo si tenéis a personajes que peguen mucho habilidades ya sea yo ya sea él el que uso yo de luz que nunca me acuerdo su nombre ahora os lo muestro por si acaso después desde las tiradas lo mostraré pero ya lo que os digo que no es la gran cosa estas son las tiradas que acabo de hacer ahora mismo si le dais para atrás se repite en caso de que queréis recuperar alguna animación es una buena forma si le dais a reloj toda la tirada se vuelve a cargar de cero y nada vamos con las otras dos siguientes a mí no me están asuntos que si no fueran para somos fueran para armas me vendría mejor porque para somos me sobran pero para armas me vendrían bastante bien aún no tengo para tener tres personajes con más 300 tengo solo uno con más 300 y otro con 250 y mucho aquí tampoco sale nada y dependemos de la tercera y última tirada kmr serán 90 sin nada en serio en serio menos mal que éste no es un banner bueno comparado con lo que va a venir a ver entre días después de este banner va a haber otro el siguiente ya es el importante o al menos uno de los importantes o puede que sea uno de los importantes porque creo que es gala después zodiacales y después fediel pero bueno que el siguiente puede haber cositas más interesantes que éste que éste no sea sonal y nada no me tocara nada en absoluto que desastre darme darme barrida porque dos días seguidos sin nada venga sólo está ahí sólo está ahí pero una coleja mira te pego una coleja pues nada espero que tengáis tiene más suerte que yo ya he visto en el disco que ha habido gente a la que le ha tocado cositas bastante interesantes pero yo no soy uno de ellos así que aquí os dejo el vídeo es un vídeo rápido y nos vemos en el próximo vídeo o directo y si ya he subido el mundial de shadow verse aunque tiene una pequeñita cosa que es el tema de que no está editado pero tenéis puesta en la barra de que podéis poner los diferentes capítulos donde están cada partido marcado por una marca de tiempo y en la descripción del vídeo podéis pinchar directamente en el minuto y os vais para allí aún así yo creo que hay en los momentos de pausa lo supimos rellenar bastante bien como para que sea algo digerible pero bueno si siguen siendo más de nueve horas así que comprenderé perfectamente que andéis saltando de aquí para allá y nada este es el vídeo de hoy de gran blue nos vemos en el próximo que espero que sea ya de yo grabando como derrota osiris pero tengo un problema a la hora de jugar ciertas raíces con un orador que no le apetece así que voy a intentarlo y si logro que sea grabada y no tenga demasiado lag subo ese vídeo también así que nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra